Coincidiendo con la celebración del patrón de la policía local, la alcaldesa de Ciudad Preal presidía este domingo el acto de entrega de condecoraciones y distinciones a los agentes que han destacado en el último año por su dedicación, esfuerzo y por dignificar la profesión. La policía local cumple 165 años, efeméride que Rosa Romero aprovechaba para afirmar que Ciudad Preal hoy por hoy es la capital más segura de Castilla-La Mancha y modelo de una buena y tranquila convivencia social. Esta es una ciudad con una excelente calidad de vida y uno de los motivos por los que es una ciudad con una excelente calidad de vida es por la buena labor que realiza nuestra policía local, que realiza en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y por supuesto eso redunda en una ciudad más segura que eso significa una ciudad más tranquila y una ciudad mejor para la convivencia entre sus vecinos. El superintendente jefe de la policía local, Fernando Díaz Rolando, felicitaba uno a uno a los homenajeados, destacando sus cualidades, su trayectoria profesional, su rendimiento, su servicio a la ciudadanía y su afán de superación para ser mejores policías. Dad y se os dará. Dad en buena medida, en medida generosa, que rebose sobre vuestro regazo, porque con la medida que medís, seréis medidos. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Sentimiento que comparte la alcaldesa de Ciudad Real y que también hacía extensivo al resto de homenajeados. Al Cuerpo de Bomberos de Ciudad Real, al Voluntario de Protección Civil José Antonio Santa Cruz, a los Vigilantes de Seguridad de la Casa Consistorial y a Silvia Rosenaba, que salvó la vida a una persona dispensándole los primeros auxilios. Ciudad Real cuenta con una plantilla de policía local compuesta por 127 agentes, que este año han atendido 41.219 incidencias, dando respuesta a toda clase de consultas y asistencias, prueba de la capacidad, preparación y profesionalidad de una plantilla de agentes, a la que el Ayuntamiento destina un presupuesto anual de más de 7 millones de euros en recursos humanos y materiales. Para ello ya está aprobado el aumentar la plantilla con cuatro nuevos policías locales, en breve saldrá la convocatoria, así como la adquisición de nuevos vehículos, cuatro nuevos vehículos y también la mejora en la uniformidad y sobre todo en equipamiento que tiene que ver con la seguridad de nuestros policías. La primera edil finalizaba su intervención expresando su agradecimiento a las familias de los policías locales, que son, dijo, las que verdaderamente padecen la tensión y el riesgo de esta provisión, pero que deben sentirse orgullosas de ellos porque son auténticos ángeles de la guarda que velan por la seguridad de todos los cierraleños.